La calificación es contrabando culposo y un momento de debes de funcionar al público. ¿Eso significa que quedaría en libertad hoy ya? Se revoca la prisión preventiva, se deja sin efecto y el juez dispone a lo pertinente en orden a algún aseguramiento que corresponda porque hay todavía que hacer algunas abriguaciones y está sometido al proceso. ¿Usted cree que no quede hoy en libertad, Parino? En principio, las medidas que debe disponer el juez no están en orden a que no responda a la libertad. Se dispone a revocar el procesamiento y la prisión preventiva y debe proceder en consecuencia. Puede hacer o tomar alguna garantía que haya establecido en el código respecto a que comparezca en un tiempo que considere necesario ante una autoridad, como también alguna medida como fianza, pero eso queda a disposición del juez que no debe, en principio, obstaculizar la libertad que se dispone. ¿Cuándo salga libre depende del juez Ticorny? En principio, la Cámara ha revocado la prisión preventiva y el juez debe proceder en consecuencia. ¿Qué tiempo tiene el juez para tomar esa decisión? ¿Pero es descarcelable entonces el delito por lo que se está expusando ahora? Exactamente, exactamente es descarcelable. ¿Qué tiempo tiene el juez para tomar esa decisión? Ya se dispone a bajar las actuaciones y el juez debe proceder en consecuencia. ¿No tiene una alternativa que dejarlo en libertad? En principio, al revocarse la prisión preventiva no tiene otra alternativa. ¿Con respecto a la fianza que se le había aplicado en su momento a Parino? No, lo que se dispuso es un embargo preventivo de 20 millones de pesos que se confirma. ¿Se confirma? Se confirma. ¿Se tiene que pagarlo antes de salir? No, no, es embargo preventivo para responder a las costas del juicio y lo que puede resultar como condena pecuniaria. ¿Eso fue unánime este, doctor? Exactamente, en todo se ha coincidido después de un estudio y sometimiento que hizo el tribunal de las cuestiones que se plantearon. ¿Dóctor, no hay un plazo para que salga en libertad, Parino? Le insisto que debe el juez proceder de forma inmediata en consecuencia de lo que se dispone. ¿La suma de la fianza la deberá fijar Tiscornia? ¿El fallo dice algo acerca de esto? La fianza es un monto que puede disponerle el juez para reforzar el aseguramiento para comparecer cuando lo cite, pero eso queda a disposición del juez en tanto considere que puede ser necesario reforzar la medida dispuesta en orden a que debe estar sometido a... Doctor, por su experiencia y teniendo en cuenta que mañana comienza la feria judicial, ¿usted cree que hoy quedaría en libertad entonces? Yo creería que sí. Doctor, ¿en base a qué se cambió la carátula? En principio la consideración que hizo el juez respecto de que habría una autoría mediata, no fue compartida por el tribunal, no había ningún elemento que señalara que podía mantenerse una calificación de ascendido. ¿No había pruebas suficientes? Sí, sí se consideró que había irregularidades que significaban negligencia en cuanto a su actuación como contralor y también había, obviamente, incumplimiento de funcionarios públicos, porque era administrador de aduanas y estaba sometido a cumplir las leyes y ejecutarlas como se disponía o mandaba. ¿No estaba comprobado que participó en un contrabando, digamos? Seguro que no. Gracias. Gracias.